Tulueñas, tulueños, les habla John Jairo Gómez Aguirre, su alcalde. Hemos tomado una serie de medidas tendientes a contener la expansión del coronavirus en Tuluá. Medidas que servirán y serán eficaces en la medida en que ustedes los ciudadanos las acaten. Obviamente no tenemos policía para obligarlos a todos a acatarlas. Pero si ustedes, en la responsabilidad con ustedes mismos, con sus familias y con sus ciudadanos, con sus vecinos, las acatan, lograremos contener la expansión de la pandemia en nuestro municipio. Tulueños, tulueñas, los niños no tendrán clase. Acogiéndonos a las directrices de orden nacional, ni al sector público ni al sector privado. Y los docentes, esta primera semana, se dedicarán, de la mano de sus rectores, desde la casa, a organizar educación virtual por los distintos medios que el Ministerio está poniendo a su disposición. Pero los niños deben estar en su casa, no todos donde la abuela, no todos en la finca, no todos en el centro comercial, no. La medida es para proteger los niños en nuestros hogares. No son unas vacaciones, son unas medidas de aislamiento necesarias para evitar que se propague el virus en nuestra ciudad. Los adultos mayores son la población más vulnerable a la pandemia. Por favor, adultos mayores, quédense en su casa, no ir a los parques, no ir a la plaza principal de Boyacá. Quédense con sus familias, porque es la población que más fácil se contagia y va y multiplica su contagio en su casa. Por favor, adultos mayores, si Dios nos permitió ser viejos, es para que tengamos responsabilidad frente a la familia y a los seres que amamos. Amigos de las iglesias, independientemente de la iglesia donde nos congreguemos, suspendamos las aglomeraciones, cultos por medios electrónicos y misas por medios electrónicos. Y debemos la forma de estar en contacto con nuestros feligreses, pero evitando, evitando a toda costa reuniones de más de 10 personas. Amigos de la rumba, hasta el nuevo orden, no hay funcionamiento de discotecas ni bares. Queda suspendida la actividad de discotecas y bares hasta el nuevo orden, hasta que el Ministerio de Salud nos certifique que Colombia ya pasó la pandemia. Hasta tanto no habrá más rumba. Y no es que los jóvenes no vayan a la discoteca porque está cerrada y se vayan para los paris. Cuidado jóvenes, es su integridad y la de su familia. Acatemos la medida, es quedarnos en casa recogidos con nuestras familias, protegiendo nuestras vidas y trabajando desde la casa. Moteles y hoteles, señores que tienen ese tipo de establecimientos de comercio, por favor, limiten la entrada a esos sitios. Guarden todas las medidas de salubridad que se les exige y que ustedes bien conocen, pero además controlen la entrada a esos sitios. Por favor, si alguien usa esos sitios que no debieran estos días, por favor, que no sean más de dos personas las que ingresan a esos grupos. Los gimnasios, los gimnasios donde se hace deporte, las competencias y entrenamientos deportivos, quedan suspendidos hasta el nuevo orden para evitar la conglomeración de personas y la transpiración donde también se puede multiplicar y transmitir la enfermedad y el virus. Nuestra feria número 65. Estamos preparando la mejor feria de los últimos 30 años. Estamos motivados con que Tuluá tenga una feria con fiesta, digna del pueblo tulueño, pero en responsabilidad por la vida de los tulueños, en responsabilidad por nuestro país, la feria 65 de Tuluá queda aplazada hasta nueva fecha y todos los eventos que tienen que ver con la feria, cabalgata, preferia, etc., quedan aplazadas hasta nueva fecha. Conmino a los bancos, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, llámese suntuarias o elásticas, por favor, no suspendan el servicio por el no pago mientras pasa la pandemia. No obliguemos a la gente que haga colas para ir a pagar un servicio público. Por estos días, permitamos no cortar el servicio por el no pago oportuno, porque es primero la vida de nuestros ciudadanos que recaudo de estas entidades. Y los bancos que deben pagar nómina o pensiones, busquen la estrategia para que la gente no se aglomere este fin de mes a cobrar su pensión. Hasta que el Gobierno Nacional no levante las medidas, tenemos que cuidarnos y no propiciar ni el Estado ni los particulares sitios o aglomeraciones de personas. Recuerden las medidas de prevención. Lavarse las manos muy bien por lo menos cada dos horas. No saluden de mano. No besito en la mejilla. No contacto físico. Por favor, si ya presenta los síntomas, no vaya corriendo a acabar de congestionar las salas de urgencia de las cuatro IPS del municipio de Tuluá. Llame a estos teléfonos tres números más la línea 192 del Gobierno Nacional para que nosotros y nuestros profesionales los asesoremos en qué hacer, si es necesario dirigirnos y hacerle la prueba. Pero antes de ir a congestionar los ya seguros atiborrados sistemas de salud locales, por favor, comuníquese con esos teléfonos. Tulueñas, tulueños, estas medidas, entre otras que se tomarán, solo serán eficaces si ustedes se meten en su mente y en su corazón que la pandemia no es un juego, que la pandemia no está en Europa o en Estados Unidos, que ya está aquí y que de nosotros depende frenar su expansión y que de nosotros depende la salud de nuestras familias y de los seres que amamos. Muchas gracias.